Carlota Corredera señala al grupo de traidores de Sálvame, se les veía venir. La presentadora reconoce el alto precio que ha pagado por defender a Rocío Carrasco. Según recoge Don Diario, la salida de Carlota Corredera de Sálvame, y de Telecinco, ha sido una de las grandes noticias que ha dejado el programa en los últimos meses, si obviamos el fin del mismo, que como es lógico ha sido el gran shock. Pero su despido sigue dando de qué hablar. Sobre todo porque ha concedido una entrevista a El Faro de Vigo, en la que no solo ha hablado de los planes que tiene, con un nuevo proyecto en formato videoblog, sino que también ha querido hablar de su despido, señalando a varios de sus ex compañeros. Y es que, está claro que su salida tuvo mucho detrás. Por eso le han preguntado por las personas que han estado a su lado, y sobre todo por aquellas que le han traicionado, y no se ha mordido la lengua al señalar a algunos de los traidores de Sálvame. Carlota asegura que no me he llevado sorpresas de personas que me importen. Y es que también ha querido añadir que si la gente que para ti es fundamental desaparece, sí que tus cimientos se caen, pero eso no me ha pasado. Por lo que parece que ya en el programa tenía claro en quién confiar. Ella misma se ha encargado de decirlo, cuando estaba en el programa sabía perfectamente con quiénes podía contar y con quiénes no. Aunque no todo ha sido malo ya que también ha querido dejar claro que tengo dentro de Sálvame a gente que considero, mi familia. No ha querido dar nombres, pero sí que ha señalado a un grupo que fue clave en esa traición y en su despido. Llega un punto en que el olfato se te agudiza y a la gente la ves venir. Sabes quién te quiere de corazón y quién es solo un compañero. Ahora Carlota está en otra etapa de su carrera, dejando atrás los buenos y malos momentos de Sálvame. Pero no se olvida de aquellos que le pusieron la zancadilla mientras estuvo en el programa, a pesar de que se acerque el final de sus emisiones en antena. Además, según recoge la razón, ya ha pasado más de un año desde que Carlota Corredera se marchó de Sálvame. Una salida que desencadenó mucha controversia por las razones en las que se sustentaba. Todo indicaba que su defensa a ultranza de Rocío Carrasco, que le costó incluso algunos enfrentamientos con diferentes compañeros. Había sido el detonante de su cese tras más de 10 años trabajando en el magazín de Telecinco, y la presentadora por fin lo ha confirmado en una de sus entrevistas más sinceras. La comunicadora en su entrevista en Faro de Vigo ha reconocido que pagó un precio muy alto. Lo he pagado carísimo, si a lo mejor no me hubiese implicado tanto, las cosas hubiesen sido de otra manera. No lo sé, comienza diciendo Carlota Corredera. Aún así, parece que no se arrepiente y se muestra convencida de lo que hice y cómo lo hice, y asegura que, a pesar de que se haya podido equivocar, su compromiso con el feminismo y la lucha contra la violencia de género, sigue intacto. Al final, apoyar a Rocío Carrasco no era sólo apoyarla a ella, sino a todas las víctimas de la violencia de género. La presentadora lamenta que todavía se pague un precio tan alto por reivindicar y pelear ante determinadas injusticias, y espera que algún día se deje de pagar un precio por defender a las víctimas de la violencia de género. Tras su marcha de Sálvame, Carlota Corredera se enfrentó a un futuro profesional algo incierto. Aunque ahora hace balance y celebra que ha tenido mucho tiempo para hacer todo lo que antes no podía, este año y medio de parón ha sido un aprendizaje, hay cosas que he echado de menos y otras de más. He intentado ser positiva, cuidarme, escucharme y cuidar de mi familia. Intento buscar las ventajas de las nuevas situaciones, que están para aprender, y cuando paras después de tener encima tanta tralla, picos de estrés y sobreexposición necesitas un tiempo de descompresión, y tranquilidad en el que también he recuperado la lectura y he visto series. Parece que Carlota Corredera no se arrepiente de todo el daño que ha hecho, por implicarse tanto en las dos docuseries, además también de implicarse tanto en la defensa a férrea de Rocío Carrasco. ¿Pensáis que es merecido el precio que ha pagado Carlota Corredera? Como siempre, os leo en los comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.